En Plaza Valle tenemos los mejores eventos y muchas sorpresas para ti, te invitamos a la encendida de nuestro árbol navideño donde tendremos temática de Frozen con un show especial, pillancicos por parte de la Universidad del Valle de Orizaba y muchas sorpresas más, no te lo puedes perder y recuerda, la navidad pronto llegará a Plaza Valle. Un gran torneo nunca habrá.